Hola, ¿qué tal? Buenos días chicos. Espero que se le hayan pasado muy bien el día de ayer al lado de sus familiares, al lado de su mamá y hayan podido disfrutar de alguna forma esa estancia familiar. Bueno, para continuar con nuestras actividades de tareas, vamos a continuar con la siguiente actividad correspondiente a la semana del 11 de mayo al 15, donde vamos a tener que realizar dos investigaciones muy, muy, pero muy sencillas para no saturarnos de tarea. Van a investigar y escribir en su cuaderno qué son los mecanismos. Estos mecanismos, aquí en este mismo archivo que yo se los voy a enviar en el grupo, se van a dar cuenta ustedes que yo pongo una definición de mecanismos. Sin embargo, yo no quiero que copien esta definición, sino que creen ustedes, busquen, investiguen otro tipo de definición para que después nosotros la compartamos, si es que tenemos un regreso a clases próximo o si no, vamos a ver la manera de cómo darle un estilo apropiado para poder comunicarnos acerca de este tipo de aprendizaje que tenemos que ir construyendo. Por ejemplo, aquí puse que un mecanismo, nos basamos un poco en la historia de cómo el ser humano construye objetos para satisfacer sus necesidades y las de la sociedad en la que vive, así como para mejorar la calidad de vida. Si observas a tu alrededor, puedes comprobar en muchos de los objetos cotidianos que te rodean que se produce algún tipo de movimiento, un reloj de pared, un exprimidor, bien puede ser una licuadora, una bicicleta, un ascensor. El movimiento que observas en estos objetos es necesario para que realicen correctamente su función. La lavadora gira para que lave la ropa, el exprimidor para poder extraer el jugo, el reloj hace girar sus agujas para variar su hora y así con cada uno de todos los mecanismos que podemos encontrar. Entonces, la primera actividad va a ser que ustedes definan, encuentren ese significado y lo puedan redactar en su libreta. Lo mismo van a hacer con la definición de la palabra máquina. Una vez que tengan ustedes estas dos definiciones, van a tener que ver este video, que si ustedes le dan clic, les va a llevar a este video de acá. Y van a darse cuenta de cómo tenemos un montón de mecanismos que son propios para poder construir máquinas. Y una vez tenemos máquinas, podemos construir robots. Entonces, veamos nada más, aquí son 11 minutos de video que van a tener ustedes que ver. No necesitan verlo todo, pero sí pueden realizar, por ejemplo, adelantar tantito para ver qué es un mecanismo. Vean ustedes aquí cómo esto gira y a través del giro de un movimiento rotatorio, la transmisión del movimiento se hace lineal. ¿Si se dan cuenta? Aquí gira y aquí el golpe del martillo es lineal. ¿Sale? Vemos aquí una leva. Todos estos tipos de mecanismos los vamos a ir estudiando. Esto es para que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, en un automóvil, aquí una cremallera, pistones, así funcionan los automóviles y todo esto, ¿no? Bueno, eso sería la tercera actividad. Y teniendo esto, estaríamos cumpliendo con nuestras semanas 11 al 15 de mayo. Bueno, eso es todo chicos, cualquier duda ya saben y aclaraciones lo pueden hacer llegar a través de mi WhatsApp o a través de mi correo electrónico. Que estén pasando un bonito día y excelente inicio de semanas. Hasta luego.